Bien, tranquilo, solamente mostrando a la gente acción y trabajando para la bienestar de la gente, tal cual lo ha prometido nuestro presidente. Creo que está a la muestra, que se está mejorando en todos los aspectos y eso seguramente va a favorecer para la campaña. El viceintendente se refirió a la relación que mantiene Juan Schiaretti con el presidente Mauricio Macri luego de las diferencias que hubo por la cuestión impositiva. Hace 10 días, 12 días, tuvo el presidente acá en Córdoba, tuve una reunión como de media hora con él y el martes pasado estuve en la Casa Rosada, así que llevando todos los proyectos y las cosas para que, la factibilidad para que se haga y están dadas las condiciones para que tengamos, encaremos un nuevo edificio. El martes pasado ha estado en la Casa Rosada, ¿cómo es la relación de Macri luego de que ha venido a Córdoba con el gobernador Juan Schiaretti? Yo creo que es buena, yo he estado también ahí cuando dije, cuando ha venido hace 12 días, fue cuando ocurrió el tema del bajo, le pedía que se bajen los impuestos, los ingresos brutos, lo demás. Creo que no ha sido para tanto las cosas y las relaciones están muy buenas. De ese tema yo no lo hablo con él, yo hablo de otras cosas que son temas de acciones para la ciudad. Ese tema no me interesa. ¿No están distanciados? No, no. Yo sepa, no están distanciados para nada. Además, Lava que se refirió a la situación de Julio De Vido. No puede ser, no lo entiendo bajo ningún aspecto, cómo puede ser que no se apoye lo que se ha tratado de hacer con el ex superministro, no lo entiendo de ninguna manera. ¿Cómo lo viven ustedes desde Cambiemos? Como una frustración por el bien de todos los argentinos, que esa persona tendría que estar donde corresponde que esté. ¿Cómo lo viven ustedes desde Cambiemos?